Buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes, mi nombre es Carlos Armada, Internante de la Arte de Lino, Musicante y Grupo de Segunda Tierra. Bueno, contarles que nuestro grupo nació por allá en el año 1976, con el único afán de proyectar a través de la música y la danza nuestro cordón. Dentro de nuestros principales repertorios destacan Guazo, Rapa Mujica, Rapa Mujica, América y Cantadores Nacionales. Nuestro grupo nació por acá formado por aproximadamente 60 personas, entre músicos, bailarines y apoderados. En esa oportunidad he querido traer ante ustedes un cuadro antiguo de la zona centro de nuestro país, de la zona rosa. Sí, señoras y señores, esperando que nuestro trastorno sea de puesto a grado, Les dejo con ustedes al grupo Salón adiar de origen. Sí, sí, soy. Un, dos, tres. Un, dos, dos, tres. Número, tres, oglís. Si, su. 3, 3, 5, 6 folks, 6 folks, 7 folks, 7 folks, 8 folks.. dos 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 en sí dos tres 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 dos tres tres dos tres dos tres 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 dos dos ¡Gracias! 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 Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Por un pelo, por un mal, por un pelo, un patrón de él. Para que yo, para que yo, en el que las fechas los vuelvan a él. Porque yo, para que yo, para que yo, en el que las fechas los vuelvan a él. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. Más que nunca puedo, la vida está en su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!